disco moreno y caperú antología milena huarton no vuelvas más vídeo oficial hola y un amor cómo están bienvenidos una vez más tu canal reacciona y uno desde el panamá 507 centroamérica unidos somos latinos y vamos a escuchar por primera vez antología porque no conocía el grupo parece que es un grupo que tiene tiempo ya verdad antología oficial el grupo no antología se llama el grupo y milena huarton con la canción no vuelvas más papá vámonos a ver qué es lo que qué onda con esta gente no sé si son peruanos también son del perú vamos a ver qué onda porque si es con milena sé que va a ser un éxito yo no bravo fuimos como la presentación presenta vamos a ver qué onda guau tú como una orquesta como una orquesta es como una obra de teatro esto pero en la playa ah bueno esto se encendió jerry luyo antología no vuelvas más esto es música andina papá qué bueno esto está explosivo ahí está el agua armista moviendo la pollerita qué bien suena eso suena muy bien con orquesta incluida suena muy bien muy bien la verdad la verdad que tiene mucho flow vemos cómo se va moviendo además que bien vestida está mucho flow esto está muy bonito como suena este es como un instrumental muy sabroso suena muy bien nunca había escuchado esto de verdad nunca lo escuché antología suena como eso muy bien ahí está la guar me cita es la única que está es la única que está vestida diferente obviamente hay que ahí vemos al señor como que tiene no tiene muchas ganas de comer hombre qué pasó no tiene ganas de comer qué pasó qué sucede no quiere comer no quiere comer no quiere comer no quiere comer qué le pasó vamos a ver tiene un flow ahí tranquilito tranquilito como que viene algo bueno él sabe lo que viene una cara de confiado esa flauta la flauta crees que mi corazón wow qué potencia de voz me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta o qué combinación yo voy a morir de amor qué combinación milena huarton con que se encaja en cualquier en cualquier con en cualquier canción en caja perfectamente milena qué buena voz del señor acá y no es así parece no vuelvas más parece que la canción no es nueva crees que mi corazón está muerto de amor por ti yo la sangre de amor crees que estoy llorando crees que estoy llorando crees que estoy llorando mientras tú sonríes mientras tú sonríes no es así 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 buena batería eh buena batería buena batería buena combinación bueno de todo ahí van bien ahí van bien ahí está la batería papá y vete 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 no quiero ver te qué buena voz hombre ay dios mío esta gente de dónde salió de antología nunca lo había escuchado todos tus engaños me hicieron fuerte tus engaños me hicieron fuerte marchas marchas no vuelvas más no vuelvas más qué buena voz tiene este señor hombre nunca volverás a dar un paso Jerry Lucio Navarrete. No vuelvas más, 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 no vuelvas más. Entonces, qué buena canción, definitivamente es impresionante lo que nos muestran estos artistas, es genial, de verdad, es increíble, es increíble lo que nos muestran estos artistas, de verdad, impresionante. Tus engaños me hicieron fuerte, oh, qué buen batería, no vuelvas más, no vuelvas más, no vuelvas más, no vuelvas más, la voz de ella se adapta a todo tipo de música, de verdad, me gusta mucho porque cuando tiene que ser muy enérgica, lo es, cuando tiene que ser suave, romántica, pues también lo es, ella que sí sabe. Violines. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, esto explota, esto explota, esto explota. Qué movimiento, qué andino. Combinación. Cumbia, cumbia. Música de la sierra. Mira la zampoña, no, ah, parece, como si se llama el charango, el charango, el charango, el charango, el charango, ya me dijeron, ya me corrieron, el charango, el charango, el charango. Qué bien baila, esa música me encanta, siempre me gusta la música peruana. Siempre me gusta la música del Perú, es muy bonita, es muy bonita. Y nos parece de este planeta, es tan única. Qué bien se la gozan allá en Perú, eh. Crees que mi corazón llora sangre de amor por ti. Crees que lloro mientras te veo sonreír. Mientras tú te ríes, yo, ¿qué es que estás llorando? Crees que siento presencia, yo voy a morir. No, dale de aquí. Es que sufro, pero no es así. Me encanta, me encanta, me encanta, aunque a un poquito mayorcito, bueno, para el amor de mi edad, pero yo estoy seguro que la canción es cantada por Jerry Luyo Navarrete junto con Milena Wharton, y habla de una combinación fresca con algo tradicional, que tiene mucha historia y mucho recorrido en una leyenda como este grupo de antología. Sin lugar a dudas, que nunca lo escuché, pero seguramente tiene buenos temas. Seguramente. Crees que mi corazón llora sangre de amor por ti. Ahí hay otra cosa muy importante. Tiene una voz muy genuina, muy auténtica, muy actual, muy bonita. Crees que voy a morir. Crees que sufro, pero no es así. Vete, 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 no quiero verte. Yo de este sol de los muertos. Su eres so, 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 so. Qué bonita la del violín, ¿eh? Marchaste, no vuelvas más. Ese violín es muy moderno. Nunca volverás a dar un paso atrás. No vuelvo para atrás, para atrás ni para coger impulso. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. No quiero verte. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Marcha, marcha, marcha. Vete, vete. No vengas más. Nunca volverás a dar un paso atrás. No vuelvo para atrás ni para coger impulso. Ahí está. Ahí está. Una canción muy bonita. Ahí está la mariposita. No, ¿eh? La pollerina, la pollerita, la pollerita. La pollerita. Ahí está cómo se mueve. No vuelvas más, mentiroso. Milena Huartón. Junto a Antología. El tiempo pasó. Tiempo pasó, sigue. El juego cambió. El juego cambió. Estoy mejor. Qué buena canción. Wow. Mucha fuerza. Mucha fuerza acá. Increíble. Marcha, te. Épico. 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 Vivo mejor. Vivo mejor. No tengas miedo. Dale de aquí. No vengas con cuento. Estoy mejor. Estoy mejor sin ti. y la botella se acabó y no me vengan a pisar los cables jamás jamás lo permitiré estamos increíbles aquí ya está terminando la rola está terminando la rola está terminando no vuelvo atrás nunca nunca más puedo seguir o el final el final agradecimiento especial al centro recreacional hawai hawai center del señor alejandro guamán mendoza hawai hawai no tiene nada que con hawai de allá no hawai center será alguna lengua de allá del perú lo que sí puedo decir es que estuvo genial este final este cierre esta potencia esta energía esto es milena huarton junto con antología y dos me gustó me gustó está increíble está increíble fascinante y vamos a ver si al final sea algo de spoileo alguna cosa nueva que venga después sólo termina ahí y los agradecimientos qué bonita canción yo no no la 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 buena canción espero que les haya gustado estuvo increíble milena huarton lo hizo otra vez y esta vez con antología un grupo muy bueno que nunca lo había escuchado y nada espero que les haya gustado comentarios y aquí los leo a todos yo no